Música Yo soy el indio mal sin ser, que vengo de tierra fría, con mi cacaste en el hombro, y muchas cositas de enlún. También yo traigo a mi bella, a pasearlo por la fiesta, le compro un medio de atole, como hacen los españoles. Música Música Mañana que yo me vaya, el Cacas me dejaré. Y las cositas de enlún, me grita olorosa té, yo soy el indio mal sin ser, que vengo de tierra fría, con mi cacaste en el hombro, y muchas cositas de enlún. Música 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 Música